Yo tengo tres nietos y disfruto muchísimo con ellos. Mi Cristo tiene ya 14 años y siempre está que quiere comer en mi casa. Me dice que las migas no se hacen cuando llueve, sino cuando apetece. De hecho, antes noche me dice que le hiciera migas, ayer. La pequeña se llama Esther y esa tiene finco y no quiere más que comer en mi casa y que le haga gacha. Gacha o trigo o gullón, cosas de aquí de lo que ya costó para comer. Y eso es un torbellino, no hay quien pare, no habla sino chicha. Y el otro es pequeñico, tiene 14 meses y va a ser muy marico, se llama él. Yo disfruto muchísimo con ellos. Los tengo un día así y otro también, ¿sabes? Y me ha ayudado a vivir. A veces, pues mirando a ellos se me quitan todas las penas, la verdad. Tengo seis nietos. El mayor va a ser en octubre, 18 años. Otro dos tienen 13, son primos, pero otro tiene 7 y el más pequeño tiene 5. La que tiene 7, eso es, da el encanto de estar con ella. Cuando le da al genio, te pela. Pero cuando está de buena, me quiere mucho, me escribe en un papel, abuela te quiero mucho, porque eres muy buena, me pinta un corazón. La de 13 años, esa es muy inteligente, una niña muy trabajadora, muy inteligente. No los tengo cada día, porque a mí vienen veras, y vienen, ayer vinieron, le hice canelones, comimos todos juntos. Cuando llegaron, dice, esa es la de 13 años. Dice, abuela, ¿qué es lo de comer? Digo, cocido. Dice, cocido, abuela. Digo yo, pues tu hija mía ha cocido, ¿qué he hecho? Y ya, pues miro para el horno, entonces vio la bandeja de los canelones, y se puso más contenta. Vamos a jugar finquillo, abuela, pero partidme lo que te dice. Le tengo que hacer masa, para hacer panes. Hacen panes, hacen barras, me las meten en el microondas, y las cuecen, y después me las venden, y así me tiro la tarde con ella. Hombre, que se portaran bien, porque mi hijo, yo lo he educado de una forma que nadie tiene que definir a la de ella, ¿sabes? Entonces, ellos, sus padres lo están educando en mi día. Yo les diría que se porten bien, que tengan el ejemplo de los padres, que sigan el ejemplo de los padres. Que yo creo que lo están siguiendo, porque los padres lo están educando, como nosotros lo hemos educado. Entonces, les hemos dado unos estudios, sacrificándolos, pero unos estudios les hemos dado, y les hemos dado una educación, porque yo he sido también un poquito recta, porque mis padres me educaron así, ¿sabes? Y a mí todos los estudios no me gustan. Entonces, yo le he llevado un poquito recto. Dándole a los nietos más caprichos que le he dado a mi hijo. Porque yo digo, bueno, para el tiempo que están conmigo, yo les doy caprichos. Luego sus padres, que se van a ver con ellos. Tengo dos nietos. Tienen unos tres años y yo creo que son 17. Yo juego mucho con ellos. Son muy buenos. Me tienen loco. Paso los días deseando, cuando estoy fuera, deseando juntarme con ellos. Y así, pues yo voy llevando mi vida más tranquila. Hoy hacen una cosa. Me da mucha alegría. Pero es que mañana a lo mejor me hacen otra. Y así va la vida. A ellos les gusta todo. No son ellos muy delicados, pero ellos los peticulis, los ganones. Y la carne también. La carne les gusta mucho. Bueno, los dos. El grande siempre lo lleva en los brazos al chico. Ellos se llevan muy bien. Bueno, es que a mi hijo le ha pasado lo mismo, ¿no? Mi hijo pues se lleva nueve años y el otro, el grande, pues siempre lo llevaba. Por ahí tengo un este de fotografía. La llevaba siempre al hombro a su hermano. Por que se porten bien en la vida y que sean muy estudiosos y pa'lante. Porque yo nunca me ha aburrido la vida. Siempre pa'lante. Y he tenido momentos que, para aburrirles, es increíble, pero la fe de vivir, porque yo encuentro, la vida es muy bonita. Bueno, tengo dos nietos. La primera, que es mi nieta María Ángeles, pues, que es muy buena. Como te dije ayer en eso, muy presumida, pero además de eso, muy buena estudiante, que si Dios quiere este verano termina. Yo estoy muy orgullosa de los nietos que tengo, porque la mayor me ha dado muchas alegrías, porque hemos congeniado mucho. Somos amigas, sí. Puedo decir que soy amiga. Incluso mi hija es mi hija. Pero ella, hasta ahora hemos coincidido mucho. Casi coincidimos con nuestro... ¿Cómo te diría yo? Parece que lo que le gusta a ella me gusta a mí y yo le... En fin. El caso es que, además de eso, estoy orgullosa. Ahora empezamos con el nieto. El nieto que ha venido a los 12 años. Se llama Pablo. Que fue como una lotería para los padres y para nosotros. Que su abuelo estaba loco, 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 loco con el nieto. Ay, con él lo que más me gusta es apretarlo, quererlo al máximo, ¿sabes? Y edad tiene hace tres añitos. Pero es delito. Es delito que va siempre delante de la mente de las personas mayores. Que estamos muy contentas con él. Que nos parece como un sueño. Le diría que fueran ellos mismos. Que se juntaron con muy buena gente. Que sigan el ejemplo de sus padres y de sus abuelos. Que me sentiría muy orgullosa cuando yo lo viera bien. Un beso para mis nietos y para mis hijos y para mi ya, no mi nuevo. La verdad es que desde que tengo mis nietos, mi vida es otra. Me ha cambiado, pero por completo, totalmente. Cuando nació mi Diego, que era el mayor, eso fue lo más. Y cada día. Por eso se me va acrecentando, se me va acrecentando. Porque la verdad es que es un niño. No quiero decir que es mi ojo derecho, porque también tiene otra, otra niña. Que se llama Begoña. Tiene tres años. Que eso es una perinolita. Tiene cada cosa. Yo le digo que viene de las mismas maneras, nena, que mi madre. Es igual, de chistosa. De cualquier cosa, la niña, te saca una historia. Es verdad lo que estoy diciendo. Saca una historia, te hace un cuento, te hace un chiste, te pone comparaciones, algo que te queda. ¿Cómo es posible que una cabecita tan pequeña? Y pienso yo así. Haga todas estas cosas. Pero así es la misma. Ahora la da por pintar. Su madre le ha traído un caballete. Digo, ah, eso te lo voy a regalar. Que a ella se lo hubiera invito. Pintando ella en su caballete. Hice un dibujo que dijo que era un caracol. Viene yo pintando en mi cortejo y estaba ella conmigo. Dice, abuela, te dibujo. Digo, venga. Me hizo un dibujo. Que digo, bueno, más que a mí se parece a ti. Porque le puso dos coletas. Pero me dibujó. Dibujó su bicicleta. Y eso lo tiene ella ahí guardado. Que dice que esa es su abuela y su bicicleta. Lo tiene ella ahí guardado. Esa misma anécdota me pasó con su madre cuando tenía la misma edad. Estaba yo cosiendo. Fui año en Caracas. Y estaba yo cosiendo. Y dice, mamá, te dibujo. Y me dibujó mi hija. Entonces yo, cuando yo vi el dibujo, pues se parece a mí. Llamo a la vecina de enfrente mío. Lo ve y alguien, esto que dice, ay, Bárbara, ¿sabes tú? Digo yo que soy yo. Dice, sí. La llevé al colegio donde estaba. Porque en el colegio siempre me decía, Bárbara, cuídale la derecha a tu hija. Y yo le preguntaba, ¿eso qué quiere decir que le cuide la derecha? Dice, ella no sabe lo que hace. Porque si hay tres añicos, ella no sabe lo que hace. Pero a mí me llama la atención la destreza que tiene. Que lo mismo, más en raya para un lado que para el otro. Y la llevé al colegio. La pusimos allí. Y otro día cuando llevan las madres, a verla, y dice, uy, pues se parece a Bárbara. Y tenía mi hija tres años. Y la niña, yo cuando me dijo, más o menos, las mismas cosas que su madre, pues la verdad es que yo me enternecí y lo recordé. Y si es de mi Diego, pues ¿para qué voy a hablar más? Mi Diego, que no es el Nico. Para mí ya, el no va más. Con deciros el otro día, el detalle que me tuvo, también se me presentó un pago extra. Y yo digo, ay Dios mío, la paga del mes, la extra de julio, casi se la va a llevar el trastorno. Pero yo no solo dije a él, yo estaba comentando a su madre. Él que estaba allí, me estaba como una esponjica observando. Él no dijo nada, que se mete a su dormitorio, me sale con su ursa. Toma, pues la paga de aquí para que tú no te gastes todo tu dinero. Hay que traten de ser, como yo les estoy enseñando, que sean. La responsabilidad sobre todo, y que sean buenas gente, que eso es lo más principal. Y que traten de adaptarse a las circunstancias, que la vida, lo mismo que Carrea, días buenos, días malos. Yo los quiero al perder, a ellos y a mis hijos, a mis hijas, que no tengo nada más que una, y a su marido y a todos. Para mí son los más grandes de mí. Bueno, pues yo tengo tres nietos, tiene 17 años, que se llama Martín. Otro con 12, que se llama José Manuel, y otro con 12, que se llama Diego, como yo. Muy bien. Con ellos, cuando están conmigo, encantados. Y ellos conmigo y yo con ellos. Porque nosotros tenemos que jugar con esos videojuegos que ellos tienen, algunas veces, y otras veces pues les cuento yo cosas de lo que antes me ha pasado a mí. Y ellos pues se quedan casi sorprendidos. Así que, ¿qué puedo decirte? Que son muy buenos, que estoy muy contento. Y nada más. Tengo tres nietos. Uno tiene 16 años, otro va a cumplirlas y otro tiene 9. Y el mayor, ya te he dicho, es autista. Porque con él no puedo jugar ni nada. Con el pequeño, sí, el pequeño es simpaticísimo y muy alegre. Y entonces siempre estamos jugando. O bien a los puzzles, a hacer puzzles, a todo. Yo estoy con él toda la tarde jugando con él. Y la grande, pues ya te digo, le gustan los animales. Esa nada más que me hace pasear todas las noches, por tal de llevarnos a los perros a caminar. Y le gustan los caballos y eso. Y ya te digo, y yo, con el que más no te tengo es con el pequeño, porque ese sí. Ese siempre está, que si ya haya esto, y jugando. Y lo que más recuerdo es que siempre, la niña ha sido siempre más arisquilla. Siendo niña, pero del pequeñito ese, que te digo, el más grande. Ese de pequeño, era el más cariñosito. Te besaba y si éramos cariñosos, lo sacábamos al parque. Y el pequeño ha sido siempre un torneo de ellos. Siempre besándome ellos. Y es lo que me acuerdo más, pues porque lo bañaba, lo he criado. Y la nota que tengo del pequeño es que tiene una hucha. Y todo el dinero que coge, lo echa en la hucha. Y un día me lo enseñó y dice, ya, ya. ¿Tú crees que con este dinero tendré para alimentar a muchos niños de esos pobres? Y digo, no sé, pero hombre, para algunos sí. Dice, es que yo quiero alimentar a todos los niños pobres. Dice, que hay muchos niños pobres. Es decir, que eso, cuando sea mayor, pues se lo explicaré. Le diría, sobre todo, que fueran responsables. Que fueran muy educados, que ya lo son. Y que se portaran bien con todo el mundo. Patricia, sigue como sigue, con tus estudios, que vas muy bien. Y ya sabes que te quiero mucho. A Dale, lo quiero, no lo quiero más, pero especial. Y el pequeño, pues fíjate tú. Pues lo mismo lo quiero, exactamente igual. A todos los quiero, por lo igual. Yo tengo cinco nietos. Jessica, 22 años. Jaime, 19. María, 9. Celia, 6. Irene, 9 meses. Que son la alegría de mi vida. Es la única alegría, lo que me hace reír, lo que me hace disfrutar, porque son tan graciosos. No me dicen abuela, me dicen tata. Porque la mayor empezó a hablar muy joven. Y como mi hijo era catalán, le decía, la yaya, la yaya. Ella no, tata, la tata, la tata. Y con la tata me quedan. Y yo, me hacen reír, me hacen disfrutar también. Me hacen mucha pena, porque yo soy muy negativa y pienso que por venir tendrá. ¿Cómo será la vida? Con lo difícil que está. Pero que me da mucha alegría, me da mucha alegría. Mucha, mucha, mucha. Y la pequeña, parece que sea la primera. Es una monería de cría, preciosa. Mi Robert cuando llega, mamá, no la cojas que luego no hay que la meta al carro. Y ella. Una anécdota, mi Jaime que se me escapó una vez. Y salió corriendo, se me fue a la carretera. Detrás de su madre. Y yo corriendo, corriendo. Y cuando llegué a la carretera, un hombre lo había cogido. Todo fue un risa, pero un susto de muerte. Y de la grande, pues sí, tengo muchas anécdotas. No lo sé, como ella cuando viene a mi casa, no quiere irse. Cuando baja, viene de Almería, de momento, tata, ¿qué vas a hacer de comer? Mucha alegría. Yo, por internet, me comunico con ella. Somos amigas de Facebook. Las amigas no se lo creen. Pero, ¿cómo tu abuela con 76 años va a estar metida en esto? Claro que sí, mi abuela. Y de hecho, me ha mandado amigas suyas para que me escriban. Que fueran buena gente. Que sean buenas personas. Que no tengan odio. Que yo, cuando era pequeña, me pegaban los chiquillos y al momento estaba jugando con ellos. Y dice, mi madre con la que te han dado y eso me ha olvidado. Eso les diría a mis nietos. Que sean buena gente, sobre todo. Los quiero un montón. Los quiero más que a sus padres, no. Eso no. No. Son, son quereres diferentes. Ellos están al lado de mis hijos. Pero ahora se pueden disfrutar más que disfrutar sus padres. Dan mucha alegría a los nietos. Dan mucha alegría. Y sobre todo cuando no han dado la familia problemas como mis nietos. Dan mucha alegría. Yo soy Juan Cabezas. Tengo cuatro nietas. Pues mi nieta, tengo dos nietas en Granada. Una es ingeniero de telecomunicaciones. Está trabajando en Suiza. Mi otra nieta de Granada ha hecho idiomas. Está estudiando, o sea, está dando, dando clases en Almería. De idiomas. Tengo dos nietas en Vera. Una trabaja en la gestoría aquí de Turre. Trabaja en la gestoría. Y la otra termina de estudiar ahora. Y se va a estudiar a Valencia. Ya a la carrera. Ya será. Ah, dentista. Cuando eran pequeñas, pues muy bien todas. Porque vivían en Granada. Y vivía aquí nada más. Y la de aquí, pues como la tengo en Vera, pues la veo más continuamente. Pues me comunico por internet. Estamos. Por ordenador. También. Y todo eso. Pero yo me gustaría que fueran buenas estudiantes. Que cumplan con sus deberes de carrera. Y con todas esas cosas. Un beso muy fuerte para los cuatro. Soy Ana. Tengo un nieto. Tiene dos años. Se llama Lucas. Mi niño, desde que nació, comparte su vida conmigo. Juego. Duerme, etc. Mi niño, Lucas, me dice su mamabuela. Más que mamabuela, me dice nona. Porque es medio italiano. Nona es italiano. Pero bueno, soy nona, abuela. Soy nona, mamá. Yo lo quiero mucho. Y fue el mejor regalo que me pudieron hacer en la vida. En el jardín de mi hogar me nacieron cinco flores. Esas flores son mis hijos del jardín de mis amores. De ellos nacieron ocho claveles y nueve rosas. Que alegran el jardín lo mismo que mariposas. Ocho claveles son mis nietos. Nueve rosas son mis nietas. Que cuando llegan a casa, de alegría, me vuelvo tonta. Es tanto lo que se quiere, que no se puede aguantar. Que cuando llegan a casa, te llenan de felicidad. A los nietos les damos más gusto que a los hijos. Será porque somos mayores y vemos el fruto de nuestros hijos. Qué bonito es ser mayor y tener hijos y nietos. Que te sientes protegido con su cariño y respeto. Aquellos que no los tienen, se sienten solos en el mundo. Porque no tienen quien les llene de alegría y orgullo. De mis nietos estoy orgullosa, orgullosa y muy contenta. Son muy buenos zagales para los tiempos que estamos. De vicios no tienen nada. Y eso para una abuela es la grandeza del alma. Quiero felicitar a los abuelos y nietos. Para que se sientan unidos como las estrellas del cielo. Un beso para todos los abuelos y todos los nietos del mundo. Abuelito dime tú. 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 Abuelito dime tú.